Hoy tenemos la oportunidad de reunirnos con rectores y presidentes de tres universidades de reconocimiento de todos los encones de nuestro continente, del norte al sur, del pacífico al atlántico y son actores importantes y diferencias en sus respectivos países. Dando continuidad al intercambio entre pueblos, es un honor para mí hacer entrega oficial del premio Interamérica al hermano Carlos Gabriel Gómez Restrepo, educador y líder de proyectos educativos por su lucha incansable por ofrecer verdaderas oportunidades a las poblaciones vulnerables de Colombia a través de la educación superior y en beneficio de la paz. Gracias por ver el video.